Luis Blacut nos acompaña para que entendamos un poco más qué está pasando en la sede de gobierno. Es experto físico. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuántos ríos corren por debajo de la ciudad de La Paz? Bueno, el municipio alguna vez ya ha informado que son realmente tantos ríos que en vez de tener un metro subterráneo deberíamos tener un submarino. Entonces, dependiendo las catalogaciones, pueden llegar hasta 2.000. Hablamos de 2.000 ríos debajo del municipio de La Paz. ¿Y solamente bajo la ciudad? En realidad, depende cómo vamos a diagramar la zona metropolitana de La Paz y El Alto. Entonces, es un poco más difícil ver esto, pero hay micro cuencas y hay cuencas que están involucradas acá. ¿Y esto hace que la ciudad sea realmente difícil cuando llueve y en esta época del año? Claro que sí. Realmente uno podría pensar y decir, deberían haber hecho algún trabajo de prevención o qué sé yo. El trabajo de prevención sí es de la alcaldía, pero también de todos nosotros. Y al mismo tiempo, hemos tenido precipitaciones bastante, bastante elevadas, que de todas maneras sobrepasan y hacen colapsar los sistemas. La gente no entiende qué ocurre cuando, por ejemplo, el viernes, en la avenida Pumaya, de la nada, aparece un río y les inunda la avenida entera. Pero fue en segundos. ¿Por qué ocurre este tipo de hechos? Hay varios elementos que nos permiten entender esto. Uno de ellos es el ancho del río. Otro es la precipitación que no vemos. Es decir, nosotros estamos en una región de la ciudad que no está lloviendo, pero de repente... Exacto. ...está lloviendo en la cabecera, está lloviendo sobre las montañas. Esto se va acumulando, va en realidad reuniéndose por varios riachuelos, llega a desembocar justamente en alguno de los ríos, en este caso Pumaya. Y el río Pumaya ha sido canalizado, vamos a llamarlo, pero al mismo tiempo el ancho de este río hace que, al ser tan estrecha la vía, la velocidad... Esta es una ley física muy sencilla. La velocidad incrementa y esto genera justamente lo que hemos podido ver en estos días. Como experto, ¿qué es lo que le llama la atención de esta época? ¿Ha visto cómo personas han perdido la vida en lugares céntricos, como Irpavi, por ejemplo? Esta mujer que estaba en un trufi, el río aparece, se lleva el taxi, sobreviven tres personas, el conductor entre ellos, pero muere esta mujer. En ríos de Alto Irpavi, por ejemplo. Así es, en realidad lo que llama la atención es que nuestra población está de todas maneras expuesta a grandes peligros. No nos damos cuenta el peligro en el que estamos corriendo, especialmente por nuestros ríos, que es realmente muy rápido, muy, muy rápido. No da tiempo de respirar siquiera que esta onda punzante, como se la ha llamado... ¿Qué es una onda punzante? La onda punzante es cuando el caudal del río ha llegado a un punto en el que desborda los muros de contención, los muros que tiene de protección. Y esta es simplemente una sola onda, pero que está desbordando. Entonces, esta va llegando y va bajando con una velocidad, como decía, que no da tiempo de reaccionar. ¿La Paz está lista para esto? La Paz es... Pese a que siempre pasa lo mismo, es cíclico, no nos damos cuenta hasta ahora. Claro. Como podemos ver, en ciertos puntos ya de la avenida Costanera se han instalado puntos de alerta. La Paz tiene un sistema bastante interesante de monitoreo de los ríos, de tal manera que uno puede ver, y es muy loable esto, está lloviendo o está granizando, hay una precipitación considerable, y uno puede ver esas personas de la alcaldía, están en los puentes, mirando, vigilando, y esto es parte del monitoreo que se tiene que hacer, además del sistema de cámaras y otros que tiene la alcaldía. Pero de todas maneras, las precipitaciones pueden exceder en puntos donde no están igual de vigilados, y esto causa desgracias. Bueno, para terminar, como experto, ¿qué sugiere el municipio a las personas, dada la coyuntura y situación que estamos viviendo por las intensas lluvias? Creo que lo que corresponde es continuar el trabajo, es decir, aumentar el presupuesto para prevención y para monitoreo de estos ríos. No se pueden perder vidas humanas. Al mismo tiempo, la desgracia que ha ocurrido en Aranjuez, en el camino a Mayasa, pudo haber sido una desgracia con pérdida de vidas humanas. A Dios gracias no ha sucedido esto, pero necesitamos no solamente monitorear los ríos, pero también nuestra topografía que nos juega en contra en esta temporada. Luis Blacuth, gracias por acompañarnos y por la explicación. Muchos queremos entender qué está pasando y gracias a su experiencia pudimos hacerlo esta mañana. Buenos días. Buenos días, gracias. Tenemos más para usted, continuamos aquí en la red.